Soy Luisa Ortega Díaz. Cualquiera que pretenda resolver la crisis política de Venezuela tiene que conseguir que los venezolanos confíen nuevamente en la fuerza del voto como instrumento de expresión ciudadana y en sus líderes como representantes de ese cambio, así como expresar con claridad el propósito de la oferta para los venezolanos. Porque solo sacar a Maduro no es ni puede ser la meta. Eso sería una consecuencia. Será el resultado de tener una nación consciente de que su voto, con un liderazgo renovado, cambiará las cosas. Confundir las consecuencias con las metas es una estrategia errónea y no propicia la participación alentadora. La tarea de las figuras políticas es inspirar a los ciudadanos, empoderarlos, mostrarles un futuro esperanzador, consolidar su confianza en el poder que representan y construir junto a ellos un entusiasta y decidido apoyo popular que favorezca a los liderazgos democráticos. Si las personas se dan cuenta de que su voto es útil, efectivo y que puede ser utilizado para cambiar definitivamente las cosas, comprenderán finalmente que la verdadera fortaleza la tienen en sus manos. Para lograr eso hay que trabajar desde ahora y sin descanso en promover la discusión de este tema entre la gente, para que vean con claridad que su voto es el poder real y que al usarlo seremos capaces de cambiar lo que nos propongamos. Es un mecanismo de enorme eficiencia para la liberación ciudadana. Los venezolanos queremos respuestas democráticas conducidas por un liderazgo renovado y renovador, que busque soluciones reales para el país, que resuelva los problemas concretos de los tantos que agobian al venezolano.